Música Con un botín de más de 50 mil córdobas en efectivo, el cual recién era retirado de una institución bancaria, fue con lo que cargó una pareja de estafadores con rasgo de la zona rural, luego de que a través del famoso truco del pañuelazo, engañaran a dos víctimas que fungen como contratistas de una empresa. El banco lo andamos cambiando porque estamos haciendo un contrato, el cubano, en Chapia. Es una señora chaparra, pelo corto, anda con una blusa blanca y una falda como rosada, y el otro es chaparro, con camisa cuadriculada y pantalón azul, y lo que lo dejó fue una pañueleta con un montón de papeles envuelto. Los afectados de nombre Donald José y Saturnino Torres dijeron que primero los interceptó la mujer, y esta con sus artimañas los distrajo con el cuento de que había encontrado un dinero envuelto en un pañuelo, pero en eso se apareció el otro tipo, y en un abrir y cerrar de ojos, le sacó el fajo de billetes sin que ellos se percataran de nada. Le digo que era suerte de nosotros, dice, y vamos a dar para repartir, y le damos a la iglesia una parte, dice, cuando nos apareció el otro señor, y le digo, usted anda en los reales míos que me robaron con esa señora, dice, sumo de voluto con el pañuelo y para los dios, dice, esta señora fue la que me robó a mí, y se espantó, Las víctimas procedentes del municipio de Condega expresaron que el dinero del cual fueron despojados estaba destinado para el pago de planilla. El hecho se registró en el centro de la ciudad de Estelí. Las cámaras de vigilancia de un local captaron a la supuesta pareja de estafadores cuando huían del lugar. Esta ciudadana, quien se gana la vida honradamente como comerciante, fue víctima de estafa por parte de un sujeto desconocido, que se hizo pasar como responsable de un proyecto de saneamiento que supuestamente ejecutaría la alcaldía de Estelí. Vino él diciéndole que le hiciera unos platos de comida, me enseñó estos papeles, y me dijo que tenía que dar 1.400 para unos granos básicos que me iban a vender ahí en la alcaldía. Y yo me fui con él a traer los granos básicos y el señor se fue en el taxi y no regresó. Según la víctima, el astuto estafador, quien al parecer en otros lugares también le ha quitado dinero en efectivo a las personas, bajo el mismo modus operandi, dijo llamarse Rodolfo José Lanusa, pero realmente no corresponde a su verdadero nombre. Me dijo que eran 25 servicios de comida. ¿Por un día? No, por tres meses me dijo él. Y que el valor del platillo era de 60 pesos. Y yo le di los reales porque él me dijo de los granos básicos que me lo dijo vender a menos precio. Servidores de la alcaldía no solicitan dinero bajo ninguna condición, ni bajo ningún proyecto, ni para entrega de alimentos, ni para entrega de materiales. Entonces nuestro llamado es a las familias estelianas a ser más cautelosas, más prudentes. La ciudadana afectada habita en el barrio El Calvario de la ciudad de Estelí y a través de las investigaciones obtenidas por la policía, espera que muy pronto se dé con el paradero del malhechor, el cual posee como una forma de un tumor detrás de su cabeza. Con imágenes de Lester Leiva, Juan Francisco Dávila.